Ciudad Meléndez, capital del buen vivir. Los habitantes de Ciudad Meléndez podrán aprovechar los amplios espacios verdes para la recreación de las familias, la movilidad amigable, las ciclorrutas, los amplios andenes y las alamedas de su entorno. Está ubicado al sur de Cali, en la calle 58, frente al parque Río Lili. Con un innovador diseño arquitectónico urbano y paisajístico, Índigo transformará la vida de sus residentes para que puedan disfrutar con seguridad del entorno natural que rodea la zona. Está conformado por seis torres de apartamentos de 7, 8 y 10 pisos, con cuatro apartamentos por piso y dos torres de 7 pisos con seis apartamentos piso para un total de 228 unidades de vivienda. Las zonas comunes cuentan con portería, oficina de administración, salón social, piscina de niños y adultos, juegos infantiles, además de siete módulos comerciales. Los apartamentos de conjunto residencial Índigo tendrán Sal a comedor, balcón, cocina con mueble superior e inferior con horno, espacio para zona de estudio, alcoba auxiliar, baño de alcobas, alcoba principal, y baño en alcoba principal. De Constructora Meléndez, Ciudad Meléndez, la capital del buen vivir.